El paso fronterizo de Jimaní, República Dominicana, ubicado a 50 kilómetros de la capital haitiana, permanece fuertemente custodiado por agentes del Cuerpo de Seguridad Fronteriza, de la Dirección General de Aduanas y del Ejército Dominicano, por orden del presidente Luis Abinader, como consecuencia del asesinato de su homólogo haitiano Jovenel Moïse. Los uniformados solo han abierto el candado y retirado la cadena para dar paso a varios camiones y a un par de autobuses que volvían a la República Dominicana desde Haití, una de las pocas excepciones previstas para cruzar desde el otro lado. Además del cierre de fronteras, el gobierno dominicano ha dispuesto una serie de medidas, entre ellas la suspensión de los vuelos entre ambas naciones o el despliegue de una operación militar para garantizar el control de la frontera por tierra, mar y aire. También se ha ordenado el cierre de los mercados binacionales, que se celebran, por lo general, dos veces por semana en los cuatro pasos fronterizos oficiales.